Jugadores de la América fueron víctimas de la delincuencia. Dos elementos, que no forman parte del equipo que disputará la final la próxima semana, fueron secuestrados al sur de la Ciudad de México, sin embargo, las autoridades ayudaron a que ya se encuentren en sus hogares. De acuerdo a información de Record, durante la madrugada del sábado un par de futbolistas que pertenecen a la institución Azul Crema fueron privados de su libertad durante algunas horas, provocando la movilización de la directiva y posteriormente de las autoridades capitalinas. A lo largo de las primeras horas del sábado, directiva y cuerpo técnico de las águilas se movilizaron para poder dar con el paradero de los secuestrados, por lo que al no obtener respuesta se solicitó apoyo de los elementos policíacos. Debido a lo delicado del caso, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México intervino en diversas áreas, por lo que inclusive fue necesario recurrir a la geolocalización de algunos celulares para poder obtener la ubicación exacta de los jugadores. Sin embargo, después de algunas horas lograron dar con el paradero de los futbolistas involucrados y actualmente ya se encuentran en sus domicilios con sus familiares, aunque la Policía de Investigación del Gobierno de la Ciudad de México ya tiene el caso y está realizando las indagatorias necesarias para poder tener los resultados que provean la información que se precisa. Por la naturaleza la situación, dentro de la institución de Coapa hay un total hermetismo, con el propósito de evitar que se entorpezcan las investigaciones y poder esclarecer la causa de los secuestros.